Este tema es un tema que tiene una letra impresionante, se lo vamos a dedicar a Pinky, que es una de las fans de la banda, que nos sigue hasta los ensayos, y le gusta mucho esa canción. Y vamos a aprovechar para también dedicar sobre todo a los amigos, Nata y el montón. Yo no veo de lejos, tengo mi opinión, pero sé que hay mucha gente, los he cruzado, amigos de la banda. Gracias por venir. Una rosa con espinas corta y raspa el corazón. Fui un inútil siempre, soy el hijo del rigor. Animal invisible, animal sin corazón. Corazón. Soy eso y nada más. Corazón. La rosa que me espinas es mi amor el que te doy. La de corta y muerte es amor, es mi dolor Mirar canta con arena, canto el sangre a mi dolor Soy un espejo roto, reflejado, pisando con distorsión en el amor Soy un gas, soy como el viento, te lastimo y me voy Soy metal, soy infalible, el mejor en lo peor Soy la espina en tu camilla Soy la mugre que quedó De toda la inocencia Adulterada Soy el hijo del dolor Soy el albanir perfecto Abre tus muros de lamento Los escombros de mi espera Soy el perro que te acecha Soy la rosa que te atrae A un rosal lleno de espinas Que te corta aunque te muerda La cera te lastima Soy el rey de mis cuerpos Soy el cariño de tus lamentos Soy la tristeza de la cuchilla Soy la ira de la isla Soy todo lo que hago para siempre Soy el hijo del sol Soy todo lo que hago para siempre Mucho de la isla Soy el hijo del sol Soy el señor me despues De todas las ol services El amor a tus casas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!